Más cositas gratis dice el Roblox para que estemos felices y contentos con sus eventos maravillosos. Bueno aquí les vengo a enseñar con imágenes a cómo se obtiene este accesorio, ujún. Ya saben, el link del juego en la descripción de este vídeo, ok, entremos en el para el bolso jeje. Una vez dentro le das al botón de jugar, una vez dando ahí lo siguiente es darle aquí, y luego aquí, ujún. No teletransportará, ya cargado el mapa lo siguiente será ir a la izquierda, vale, y tendrán que llegar a ese suelo grisesito y pisarlo para conseguir el logro y con él, el accesorio, sí sí. Y así de fácil es conseguir este bolsito que nos queda bien a todos xd, pero bueno, ya me despido compañeros, se la alaban y gracias por ver, ujún.